¿Qué pasa con el incendio de Brasil? La compañía Google informó que los visitantes pueden entrar de manera virtual y aprender sobre la colección perdida. ¿Qué pasa con el incendio de Brasil? La compañía, se podrá apreciar desde las mariposas en peligro de extinción del Amazonas a las bellas máscaras indígenas y la cerámica decorada. ¿Te recomendamos qué fue lo más buscado en Google por los mexicanos en 2018? El incendio, detalló que el incendio fue un recordatorio de las diversas amenazas que existen para el patrimonio mundial y lo importante que es protegerlo. La innovación digital no solo ha introducido nuevas formas de arte, también es un medio esencial para preservar el arte y el patrimonio de la sociedad. Entre la colección que se puede apreciar en línea destacan el esqueleto humano más antiguo hallado en América. Con una edad estimada de 11.500 años, el meteorito de Bendegó, uno de los más grandes del mundo, fue descubierto por un niño que buscaba una vaca perdida en 1784, así como la réplica del esqueleto de un titanosaurio, el ataúd egipcio de Sha'amun Ensu, una sacerdotisa y cantante egipcia que vivió en Tebas en el siglo VIII a. C. Y la copia del trono del rey Kapengla, 1774 a 1789, del reino de Daone y en el actual Benin. Punto. La exposición se puede visitar en Google Arts. La exposición se puede visitar en Google Arts.